Tras asegurar que es un juego perverso y riesgoso el que mantienen los maestros disidentes con sus movilizaciones en el Estado, el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez, consideró que deben de ser desalojados de las vías de comunicación que obstruyen. Criticó así la determinación de la titular de Segov, Olga Sánchez Cordero, de no liberar las vías del tren en varios puntos del Estado ante la toma que mantienen maestros de la CENTE desde hace 11 días. Refirió que la ley es clara y establece que quien la violente, en este caso al bloquear las vías férreas, deberán de ser desalojados y no tener ninguna contemplación, más aún cuando ya se logró que el gobierno federal, a cuenta de participaciones para la entidad, se paguen 200 millones de pesos para salarios de los maestros. Lamentó que un movimiento, que debería de ser noble como lo es el educativo, hoy se vislumbre con un interés político y desde hace años tenga como rehén a Michoacán. Reprochó a los maestros que metan a quienes menos culpa tienen en una dinámica impactante en todos los sentidos, principalmente en el económico. Ellos, los docentes, creen que con paros, tomas de carreteras, bloqueos de trenes, se afecta a la gran empresa, pero no es así, consideró. Son los trabajadores los que registran la mayor pérdida de tiempo, esfuerzo y hasta dinero por cumplir con su responsabilidad y trabajo, pero se topan con las movilizaciones magisteriales. La CENTE no alcanza a ver que continuar con estas movilizaciones y acciones de presión es como darse un tiro en el pie, al paso del tiempo no habrá empleo ni para ellos. Sin embargo, confió en que las mesas de diálogo entre las autoridades y la disidencia arrojen buenos resultados. Yasmin Ferreira, respuesta.